Tira, casi me tira, chendeja, pinche gorda, gorda chendeja, gorda de hambre, gorda de comer, gorda, gorda, respeta. Yo la madre. Que pendeja Fíjate, es que fíjate 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 nada más Vengo cruzando No, te me cruzaste Vengo cruzando Casi me tiras Casi me tiras Pendeja, pinche gorda Gorda pendeja Gorda, gorda, gorda Gorda y naca Estás cabrona Espeta Por manejar mal Agua, atrás Eso te pasa por manejar mal Eso te pasa por manejar mal Eso te pasa por manejar mal Se lo estoy diciendo Está loca, está loca ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me quede? Sí ¿Para? ¿Para? Por loca Está loca No, no, no Nacurada Posible publzaron Sg I I I I Iн 我 But だieI Century. I Gracias por ver el video.